¡Hola, Signe! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Signe! ¿Dónde estás? Estoy en el supermercado. ¿Qué venden en el supermercado? Venden pleta, pera, plástico. ¡Qué rico! ¿Qué no venden en el supermercado? No hay naranja, papaya, ni mora. ¡Oh! ¡Gracias, Signe! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Signe! 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 ¡Muy bien, mi niña! ¡And we are at the end of the class! ¡And you did a great job today! ¡Thank you so much! ¡Adiós! ¡Adiós!